Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde Ganadería Jerusalén, eso queda en Nueva Esparta, acá estamos con nuestro buen amigo, quien nos va a comentar que puede ofrecerles a ustedes amigos ganaderos que estén iniciando, que quieren renovar el acto de ganado en sus ranchos, cuéntenos amigos. Buenas tardes a todos cada uno de ustedes, primeramente Dios les bendiga, y pues aquí desde Rancho Jerusalén estamos transmitiendo en vivo, para decirles pues que los amigos quieren iniciar un programa ganadero de cualquier tipo, que se asesoren un poco, y lo primero que ellos deben tener en cuenta es la comida del ganado, es lo primero, que tenemos pastos, miren también ofrecemos semillas, pastos mejorados, miren que tiempo de sequedad, y haciendo siglos, es una bendición, y pues el guiro creo que es una de las mejores opciones, y si es el guirolando mezclado con joltes es mucho mejor. Usted tiene esas dos, esas razas, esos cruces. Sí, es lo que nos mantenemos en esas dos. Qué bueno, este, a qué número pueden contactar con usted, para poder contactarlo, tratar un animal. Sí, lo más seguro sería el número de 631-339-5787, poniendo 00 primero, y número fuera del país, porque los demás, como que no hay mucha estabilidad en esos números, entonces me gusta tener un número fijo, y pues a ese número WhatsApp, o sea allá Rancho Jerusalén, ahí estamos. Bien interesante el dato que usted me compartía anteriormente sobre las botellas de leche que dan sus vacas, la verdad que son excelentes animales, cuéntenos, cuánto en promedio dan. Una vaquilla de guiro recién parida la hemos probado cuidándola, no con un cuido al 100%, con un cuido al 70%, nos está dando 18, 19 botellas, una vaquilla guiro pura, pienso que es muy aceptable, y ya la guirolanda se manifiesta un poquito más, ya viene dando más de 22, 21 por ahí, pero no hay mucha diferencia, nada más que el guiro, la lactancia es un poquito menos, pero recompensa con la buena cría que nos deja, porque es de un alto valor. Pues de esta manera queremos mostrarle así un poquito un recuento de este nuevo rancho que estamos proyectando en nuestro canal, el Rancho Jerusalén, y como ya vieron ahí el dueño invita a llamarles, que vean estos ejemplares, él trabaja con esta raza, Guir, Guirolando, ya vieron que usa el pasto Cuba 22, verdad, ese que crece rapidito, aún en un ambiente caluroso como en el de este verano, pero ahí está, con todo ya bien crecido, y él les invita a ver estas imágenes, los videos anteriores que hemos subido también, para que usted pueda hacer una captura, decir, mire, me interesa este, cuánto cuesta, porque los precios, como ellos bien dicen, pues dependen, verdad, no hay un precio fijo que todos valen tanto, y cositas no es así, sino que, hay que ver, hay que ver, si son embriones, como, como están, son importados, son criollos, su rendimiento, genética, tantas cosas, por eso invitamos a todos a llamar, y comunicarse directamente con él, ya ven, dice que tiene whatsapp, así que los invitamos, igual el dueño al final nos hará una conclusión, esperamos que disfruten el video, y pongan ahí siempre sus comentarios, por favor, que eso, como ya ven, nos enriquece como canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.